... Seguimos haciendo fábrica de campeones en los estudios de CDO en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Vamos a hablar a continuación de algo que ocurrió justamente en este espacio. Se realizó un importante convenio entre nuestro canal, ¿cierto? Entre el Comité Olímpico de Chile y OESUR TV, que traerá importantes beneficios, por supuesto, a todos nuestros televidentes. Vamos a continuación con la nota de Carla Palacios. En los estudios del Canal del Comité Olímpico de Chile se realizó la firma de un importante acuerdo entre el Holding NASUR y la Organización Deportiva Suramericana, OESUR, el que se traducirá en una alianza de colaboración, marketing digital y difusión para OESUR, como también derechos de transmisión televisiva de los cuatro principales eventos de la organización. Los Juegos... ...Suramericanos Master Santiago 2021. Los Juegos de la Juventud, Rosario 2021. Los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Y los Juegos Suramericanos de Mar y Playa, Santa Marta 2023. El vínculo se selló con la presencia del presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, Camilo Pérez, presidente de OESUR, Miguel NASUR, presidente del Holding NASUR, y el gerente general de Canal CDO, Carlos Tazo. Bueno, esto es un gran acuerdo, porque yo aquí estoy en mi trilogía de representación, Comité Olímpico de Chile, presidente del CDO y también secretario general de OESUR, pero creo que aquí gana todo. Gana OESUR, porque tiene ya este acuerdo en su plataforma digital para seguir trabajando con OESUR Media por los siguientes cuatro años. Gana también Holding NASUR, porque de alguna manera tiene ya en sus manos los derechos de transmisión de estos cuatro eventos. y gana el Comité Olímpico doble función también como Comité Olímpico parte de OESUR y también gana CDO, por supuesto, porque CDO va a alimentar el contenido, CDO le va a dar fuerza, lo va a potenciar y por lo tanto creo que es un gran acuerdo que ganamos todos. Bueno, el tema, como veo, la alianza que estamos haciendo con OESUR, creo que para nosotros Chile es muy importante, es muy importante porque vamos a mostrar todos los deportes, vamos a tener internacionalmente todos los deportes y junto con el Comité Olímpico vamos a cumplir una tarea que es muy importante para el deporte chileno. Y eso es lo que a mí me entusiasma y me alegra como, en el término de mi carrera, en el sentido, poder aportar lo máximo a todo el deporte. Lo que buscamos es una forma de que estemos todos, digamos, en un mismo medio de difusión, que también los comités olímpicos puedan difundir y transmitir lo que van haciendo durante el curso del año, esto están haciendo y estoy seguro que va a ser muy grande. Con la firma de dicha alianza, por los próximos tres años, ambas entidades trabajarán en conjunto con el objetivo de beneficiar la difusión deportiva, tanto en Chile como en el cono sur americano. Es importante acuerdo, así que pronto habrá novedades con nuevos contenidos, con más acción, con más deporte aquí en CEDO y sobre todo con los eventos de la Organización Deportiva Suramericana. Vamos a continuación a hablar de noticias del deporte internacional aquí en Fabrica de Campeones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!